Música Santiago, ¿por qué la necesidad de vivir sin aves? Bueno, no es una necesidad de vivir sin las aves. Las aves son muy importantes para el ecosistema y muy importantes para el desarrollo de la vida humana y en fin, de todo lo que es el ecosistema. Lo que buscamos nosotros es la convivencia armónica entre las aves y los seres humanos. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos no solo para evitar la presencia de aves porque molestan, sino para evitar en caso de que corran peligro, para protegerlas. ¿Y por ejemplo, en dónde será más difícil la convivencia entre el ser humano y las aves? Principalmente en las ciudades, en donde algunas especies como palomas, principalmente palomas, pero también gorriones y golondrinas, otras especies, se han convertido en plaga y esto hace que la suciedad, el olor, los excrementos, todos los parásitos e insectos que transportan se conviertan en un problema para los seres humanos porque molestan y por el riesgo sanitario. ¿Y por dónde pasa la solución? ¿Por ahuyentarlos? ¿Por exterminarlos en esos lugares? ¿Por controlar la reproducción? Nosotros no hacemos trabajos de exterminación, sino que intentamos por todos los medios y sin dañarlas, que las aves se trasladen a otro lado, o sea, que la plaga se traslade a otro lado, en donde quizá pueda vivir según las reglas naturales, que significa que también van a tener depredadores y eso va a hacer que no se convierta en plaga. Bueno, a ver, acá tenemos algunos elementos que son los que se están utilizando, que ustedes están trabajando, por ejemplo, ¿cuál sería un elemento básico para una casa, un departamento, un comercio? Bueno, para lo que es casa, departamento, lo que es construcción, tenemos diferentes. Uno de los más usados son las redes. Tenemos redes, en este caso, son las redes de danza transparente. ¿Que se coloca, por ejemplo, en una ventana? Se puede colocar en una ventana, en un balcón, en un pozo de luz. Estas son redes de polietileno, son más livianas, pero se ven un poquito más. Y ya yendo a lo que es uso industrial o lugares en donde hay que poner y sacar las redes para cubrir equipos acondicionadores de aire o alguna maquinaria, se usa este tipo de red trenzada que permite ponerla, sacarla, en fin, es reutilizable. Entonces, las redes se utilizan como bloqueadores. Permiten que las palomas o el gorrión, porque hay en distintas tramas, medidas de distintas tramas para evitar el paso de distintos pájaros, entonces que no acceda al lugar. Estas mismas redes, en tramas pequeñas, se utilizan para agricultura, para proteger cultivos, por ejemplo, en el caso de la vid o de frutas finas, para que las aves no puedan comer los frutos. Directamente se usan tramas muy pequeñas para que no puedan meter los picos, similar a lo que es la malla anti granizo, se coloca sobre la planta directamente. Bueno, y acá observamos este sistema que es bastante novedoso, pero ya se puede ver en muchos lugares que se está utilizando. Sí. ¿Cómo se llama esto? Esto es un módulo de pinches anti-aves. En este caso, este módulo está construido en su totalidad de ácido inoxidable, así que es prácticamente eterno. No se oxida y puede estar el aire libre perfectamente. Exactamente. No sé si la cámara lo llega a tomar, las puntas son planas, o sea, no tiene puntas, es directamente el alambre terminado, esto no pincha, no lastima a las aves, pero sí las asusta y las incomoda e impide que se posen. Pero para los lugares en que hay mucho tránsito y puede llegar a molestar, hay otros elementos como, por ejemplo, el aerosol. El aerosol tiene componentes químicos que hacen que el ave sienta cierta picazón y escozor en las patas y abandona el lugar. Trabaja por modificación de conducta, o sea, cuando las aves que quizás se posaban en un balcón o en una baranda de un balcón, sienten que ese lugar les produce cierta molestia, abandonan el lugar y después de unos días ya no hace falta volver a colar. El aerosol no se aplica sobre el ave como si fueran insecticidas, sino que se aplica sobre el lugar en donde se va a posar. Exactamente, exactamente. Es para que tomen contacto a través de las patas. Después tenemos este otro elemento que es un gel. Este gel también se aplica, por ejemplo, en lugares donde se aplicarían los pinches y produce que se les pegoteen las alas. Entonces, eso hace que se sientan muy cómodas, les dificulta un poco el vuelo y si bien el efecto es de corto plazo, es de unas horas, es suficiente para que esa mala experiencia asociada al lugar haga que las aves no vuelvan. Entonces, esto reemplaza en algunos casos a los pinches, pero con la diferencia de que el pinche lo ponemos, dentro de 10 años va a seguir funcionando igual y esto hay que reponerlo quizás dos veces, hay que hacer dos tratamientos hasta que la plaga que había en el lugar se vaya y después aproximadamente cada un año hay que reponerlo. Porque si bien el mismo individuo que tuvo la mala experiencia no va a volver, otros van a encontrar el lugar apto y sí van a volver. Bueno, y acá tenemos ya otro dispositivo que parece un poco más tecnológico con otro tipo de desarrollo, ¿de qué se trata? Esto es un equipo nacional que emite ondas complejas. Esto vendría a ser el sucesor de los ultrasonidos. Los ultrasonidos han demostrado una eficacia un poco acotada, entonces se utilizan en algunas situaciones, pero cuando la plaga es muy importante, esto que es un equipo de ondas complejas es lo ideal. ¿Y esto tiene algún daño para el ser humano? ¿El ser humano lo puede advertir? No, a diferencia de los ultrasonicos que pueden llegar a perturbar el sueño y a molestar, realmente esto es una tecnología superior que no produce ningún tipo de molestia. Y prácticamente podemos decir que es una especie de red electrónica. Si nosotros colocáramos frente a un edificio aproximadamente un equipo cada tres pisos, cubriendo un ancho de 8 metros, podríamos proteger a ese edificio de lo que es una plaga de aves. Pero a diferencia del ultrasonido, esto no es sonido. Imaginemos que esto es como un reflector. Esto emite un haz de ondas no visibles, lo apuntamos al frente del edificio, desde cierta distancia, viene con unos soportes, y esto produce que las aves se sientan muy irritables, que tengan problemas con falta de apetito, problemas para dormir, y después de un tiempo abandonen el lugar. ¿Esto funciona también, por ejemplo, con murciélagos o con insectos? Si bien las ondas complejas han sido desarrolladas para insectos y también para roedores, en este caso, particularmente este equipo, está calibrado especialmente para aves. Para aves, sí, claro. Bueno, así que, y si tuviéramos que elegir para determinados, de acuerdo al bolsillo de la gente, a ver, ¿cuál es la escala de costos, digamos que? ¿Lo más económico o lo más complejo? Me parece excelente la pregunta que me estás haciendo, porque es como si yo fuera a la farmacia y le dijera, ¿me duele el estómago? ¿Qué tenés por cinco pesos? Claro. Realmente no es así como hay que elegir un sistema, sino evaluando la situación, combinando diferentes elementos, porque estos elementos, en algunos casos, se utilizan aislados, o sea, uno por vez, pero cuando la situación es compleja, se usan coordinando y combinando elementos. Por ejemplo, en una situación de un galpón, que es un semi-techado quizá, se puede utilizar ondas complejas en el interior, un equipo bird guard con sonidos de aves rapaces, que es lo que te voy a mostrar ahora en un ratito, y quizá en las situaciones más complejas, bloquear lugares de anidado con redes. De esa manera, se podría llegar a conseguir una resolución total de ese problema. Con esto vos roceás así el zócalo. Te tiro ahí. Por ejemplo, no quiero que se vea, pum, tiro ahí, pero no me sirve si tengo que poner un cintetero. Es un poco aceitoso. En realidad no es para una pared, más para una baranda, para el piso de un balcón, para un patio, para poner de pronto sobre la mesa, sobre la silla de plástico, lo dejás un tiempo y después lo limpiás con el trato. En el caso de que tengas, quizá en una situación así, podés poner, por ejemplo, una cinta de papel, y rociar esto, o ponerle un gel. El tema es que tienen que ser lugares accesibles. Si yo tengo que ir a un silletero para poner esto, que hay que poner los pinches acá, en una paraza, ¿sí? Sí, o los pinches. O los pinches, lo ponés a una vez y ya está. Claro, y te quedas. Bueno, Santiago, ¿qué es esto? Ya esto, algo más complejo por lo que vemos, requiere, bueno, algunos elementos que son de desarrollo específico. Sí, estos equipos son equipos de espantapájaros electrónicos, Bird Guard, fabricados en Estados Unidos, con tecnología provista por ellos, y la investigación, el desarrollo, hecho en Argentina. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tienen este equipo, hecho para Estados Unidos, y han desarrollado también soluciones para Europa. Hace aproximadamente cinco años, se contactaron con Sin Aves, para ofrecernos la representación exclusiva para la República Argentina, y empezamos una etapa de colaboración, en que nosotros les proveímos los sonidos de las aves de acá, de las aves autóctonas. ¿Cómo funciona esto? Estos equipos emiten sonidos, ahora te voy a mostrar, los voy a encender, salen. Voy a bajar, esto está, estaba casi al mínimo. Estos equipos emiten hasta 8 sonidos diferentes El sonido está determinado por la carga que hay en el chip Estos chips son intercambiables y tienen grabaciones de 3 tipos Grabaciones de los sonidos electrónicos Que son esas que vos escuchás que no podés identificar si son de un ave o de un lezón Por otro lado tienen grabaciones de rapaces Águilas, halcones, búhos, todo tipo de ave que come otras aves Y por otro lado, o sea, se reparten entre 8 sonidos en electrónicos, en rapaces Y en pedido de auxilio de la especie que uno quiere controlar Entonces, de esa manera tenemos chips que son específicos Por ejemplo, para calandria, tordo y ventebeo Otros que son específicos para cotorra y paloma Otros que son para, quizá, borrión Y así distintas aves Aves acuáticas, aves de distintos tipos Estos equipos tienen la capacidad de cubrir grandes extensiones Este que estamos viendo Que es el más popular Cubre 2,4 hectáreas Hay un equipo más grande Que cubre 16 hectáreas Y el más chiquito Que es este que tengo acá Que cubre 6.000 metros cuadrados Pero, bueno, tienen la contra de que los sonidos son audibles Entonces Esto funciona muy bien en industria Principalmente en agricultura En minería Y en acuicultura O sea, todo lo que es cultivo de peces Crianza, crianza de peces Y de mariscos Todo eso anda muy bien Entonces ¿Cuál es el efecto que causa esto sobre las aves? Básicamente El mismo efecto que causan todos los repelentes Estrés Exceptuando lo que es Los elementos físicos Como pueden ser los pinches y las redes El resto producen estrés Esto combinado con Disuasivos visuales Que pueden ser Cintas reflectivas Los famosos globos Que no son más que Una cinta reflectiva Que está pegada en un globo Eso hace que las aves Sientan miedo Y abandonen el lugar Es decir Al escuchar estos sonidos Las aves Es como que Tratan de evitar los lugares Porque piensan que ya hay otras aves en el lugar ¿Cuál es la acción? Claro Por un lado Los sonidos electrónicos Las perturban Interrumpen sus comunicaciones Y realmente las ponen muy intranquilas Porque son sonidos Que ellas no saben de qué son Por otro lado Tienen sonidos muy conocidos De aves Que saben que son de la zona Y que las atacan Que naturalmente Las atacan Y por otro lado Tenés video de auxilio Es como si vos Llegaras a una zona En que encontrás Escuchás Tiros Gente gritando Es como espiar Es como espiar Como espiar el infierno En que oís Oís Y escuchás Gente gritando Pidiendo que No quiere sufrir más Claro Tipos haciendo Ruidos De golpes De tiros Y ruidos desconocidos Es como algo Muy perturbador Lo que tiene el sonido Es que Se distribuye Muy bien En grandes superficies Y que Ellos no saben bien De dónde vienen La central De procesamiento Distribuye Aleatoriamente O sea En un orden Siempre diferente Por dónde va a salir El sonido Y también Qué tipo de sonido Y también Los lapsos De silencio O sea que Esto es muy cambiante Y eso hace Que las aves No se acostumbran Perfecto Bueno 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 Un oficio Como esto Dale Claro El tipo llega Escucha un carancho Y se va a la mierda Escucha un carancho Y además Escucha Imaginemos que Queremos sacar Una calandria Entonces Escucha la calandria Porque Cada ave Tiene su idioma Va a gritar El idioma calandria Me duele Me duele Estoy Sufriendo Quiero irme De acá En fin Sueltenme Imaginemos algo así ¿No? La que viene Entonces La que viene Escucha El chimango O el águila Lo vas cambiando Hoy es un chimango Mañana es un águila Pasado mañana Es un bubo A la vez La misma del space Diciendo Sueltenme No quiero estar acá Me duele Entonces Se va Se va Porque ¿No tiene espíritu solidario? En el caso De las cotorras Sí Por ejemplo Con las cotorras No funciona bien Los gritos De pedido de auxilio Se acercan Porque son curiosas Pero eso Está estudiado Ya Entonces Con cotorras Se utilizan Específicamente Rapaces Y Los sonidos Electrónicos ¿Y los sonidos Son originales? ¿Los grabaron? ¿O son digitales? Algunos son digitalizados En general Son digitalizados En base a Sonidos Originales A canto A canto De pájaros O sea Se graba Se graban Los pájaros Nosotros tenemos Todo un laboratorio En que Capturamos a las aves Grabamos sus sonidos Los mandamos Estados Unidos Y ellos De esos sonidos Ven Cuáles son Cantos alegres Y cuáles son Cantos De discordia O pedido de auxilio O de inconformidad Entonces Seleccionan Los necesarios Y los mejores Para ponerlo acá Claro Esto obviamente No es para un Lugar urbano No, no Esto es para Industria Porque Por ejemplo En una industria Podés trabajar Con el equipo este En el exterior Del galpón O por las noches Dentro del galpón Y además Adentro Podés llegar a poner Los equipos de ondas Complejas O poner geles O otros sistemas Que eviten Esto más que todo Es para evitar Que se acerquen Esto se vende Al público O lo venden Ustedes Nosotros lo vendemos Al público Y a empresas También Y tenemos Sus distribuidores En todo el país Y directamente Nos contactan Industrias Que ya nos conocen De ferias Estuvimos en En minería En la rural Entonces ya Uno se va armando La cartera De clientes Estos equipos Nos vienen mucho Recomendación O ya pedidos De empresas internacionales Por decir algo Mineras Que tienen Ya operaciones En muchas partes Del mundo Ya bajan la orden De Cada tantos Can tantas hectáreas Tienen que poner Cinco equipos Backguard Que funcionan muy bien Ya los tenemos homologados Sabemos que funcionan bien Y esto tiene un consumo Bajísimo En un campo Lo pueden usar Con una celda solar Lo podes usar Con una celda solar De pachería En otro lado De un tipo de afectación Y esto tiene un consumo